Tiene todo lo que tiene, to' la mujer Será que lo hace pa' ver si yo me arteo Será que lo hace pa' ver si me despego Será su nuevo novio que no la quiere Ah, 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 ah Será su nuevo novio Mi corazón ya no cabe en nada Mi madre ha llenado todo ese aforo Y si yo te veo mañana Te digo que lo vería todo más oscuro Tiene corazón que es de lana Pero los sentimientos que parecen de acero Yo sé que el dolor no es bueno Pero que con otra rápidamente me curo Si yo cogía la pistola Me decía que rápido le ponen seguro Cuando nos veíamos a sola Solamente me quería hablar del futuro Ahora que tú ya te ves sola Ves que solamente no te llena el dinero Y si yo te llamo a sola Sabes que tú vendrías sin tener ni un pelo Ella me pedía el tiempo Yo no tengo tiempo si el tiempo no para Ella tiene un nuevo novio Pero a ese novio le pone mi cara Y no tengo que repetir que parece digital Le aparece su cara Es bonita su cara Es bonita su cara Ah, 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 ah Tiene todo lo que tiene, todas las mujeres Ah, 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 ah Serás un nuevo novio que no la quiere Y me dice que la pasa a buscar Pero luego no quiere saber nada Y yo sé que no dice la verdad Porque vives pensando en el mañana Te juro que si no vuelvo a verte Siento como algo dentro se muere Y no quiero que cambie mi suerte Contigo ya no quiero otra mujer Sabes que por ti me desvelo Me gusta tu figura El olor de tu pelo Eh, antes me decías te quiero Ahora te hacen la dura Sentimiento de acero Eh, eh Ala, 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 ala Tiene todo lo que quiere, todas las mujeres Ala, 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 ala Será que lo hace pa' ver si yo me altero Será que lo hace pa' ver si me desespero Será su nuevo novio que no la quiere Ala, 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 ala Será su nuevo novio que no la quiere Ala, 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 ala Tiene todo lo que tiene, todas las mujeres Ala, 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 ala Será que lo hace pa' ver si yo me altero Será que lo hace pa' ver si me desespero Será su nuevo novio que no la quiere Ala, ala, ala Será su nuevo novio que no la quiere